La canción que todo el Perú y el mundo solicitaba Ahora la escuchas en esta tarde Ay, esta gente era morada también El color de tus ojos me tienen hechizado de mi amor El color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez El color de tus ojos se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Como si aquí estés vestido robas mi respiración Todos cantamos en casita, ¿cómo dices? ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y esa es toda la verdad Me siento emocionada No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Tus ojos robaron mi corazón Y ahora solo sé Que de ti me enamoré El color de tus ojos se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Como si aquí estés vestido robas mi respiración ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y esa es toda la verdad Me siento emocionada No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera De lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Para la promoción 2013 Colegio Santa Lucía Ferreñafe Que si pudiera te viera De lunes a domingo sin parar Eso que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Yo solo sé Que de ti me enamoré Una hermosa canción sin lugar a dudas El color de tus ojos